¡Socorro! ¡Socorro! Nada, pero voy a ser sincero, jamás me había encontrado con un caso como el suyo. Solo quería tu opinión sobre un caso muy raro que he tenido. ¿Qué te pasa? No veo nada. Ese paciente de ayer me ha contagiado. Eso es imposible, nadie se queda ciego por contagio. Buenos días, ministra. Estoy recibiendo unas llamadas muy raras. Seguridad, vengan a la 18 enseguida. Tiene que cerrar la consulta y acompañarnos. ¿Puede darme esos archivos, por favor? Queridos conciudadanos, como muchos de vosotros, me he quedado ciego. Es un estado de emergencia. Llegarán en cualquier momento. La decisión de poner en cuarentena a todos los afectados se ha tomado tras un riguroso estudio. Baje, señora. Este vehículo es para los contagiados. Entonces tendrá que llevarme. Bien, como quiera. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Está mi madre aquí? Nunca creerías lo horrible que es este lugar. ¿Qué pasa? ¿Es un cuento? Un mar de luz. ¡Sacarra! ¡Paraña! ¡Está claro que estamos solos! ¿Quién te crees que eres? Para darnos órdenes, me declaro rey de la Sala 3. ¡Viva el rey! Vamos a controlar este agujero. Si queréis comer, tendréis que pagar. No tenemos dinero. El señor nos está castigando. Esto no es así. Yo veo. Así que decides tú lo que debemos hacer ahora. Quiero saber cómo eres. ¿Te da miedo cerrar los ojos? Me da miedo abrirlo. Si no nos dan comida, la cogeremos nosotros mismos. Todos juntos, con cuidado, por favor. No os separéis. Llevamos tres días sin comer. Señora, no olvidaré su voz. Y yo nunca olvidaré tu cara. Tenerio, es todo lo que necesito recordar. Dios mío.